Deseamos lo mejor del mundo Carlos, que tengas el mayor de los éxitos que sabemos que lo vas a tener, pero que logres el mayor de los logros para Renca, pone alto nuestro nombre, yo sé que lo vas a hacer porque lo has hecho siempre desde tus inicios y vas a seguir logrando. Un aplauso grande a Carlitos Palacios. ¡Aplausos! Me va a costar un poco hablar porque estoy muy emocionado, fue un poco de sorpresa que me agarraron. Agradecerle a todos los que están acá porque cada uno me dejó algo guardado para yo seguir creciendo personalmente, futbolísticamente, como persona. Estoy muy orgulloso de llevar estos colores, no queda duda que somos los mejores y todavía no nos van a igualar y vamos a seguir sumando para que quedemos mucho más arriba y está claro que, ya lo dije, somos los mejores y mi limón se nos compara.